Creando pensamiento positivo día 23 expresa gratitud una de las formas más fáciles de incrementar tu positivismo es expresando gratitud sea agradecido por lo que tienes actualmente eso inmediatamente libera cualquier negatividad que estés sosteniendo la gratitud instantáneamente te pone en contacto con el sentimiento de amor donde el amor reside el miedo y todas las negaciones desaparecen